Señor Presidente, el Plan Territorial de Fomento para Ávila está pendiente únicamente de su firma y quisiera saber si podría tener un hueco en la agenda para firmar dicho Plan Territorial de Fomento para Ávila en este mes de julio. Además, conociendo como conoce la Junta de Castilla y León, que hay empresas interesadas en asentarse en nuestra ciudad y que su asentamiento o no pudiera depender de la firma de este plan en estos días. Por eso, le formulo la siguiente pregunta. ¿Va a firmarse en el mes de julio el Plan Territorial de Fomento para Ávila del que depende el asentamiento de muchas empresas? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pascual, como sabe usted, el plan está acordado ya por todas las instituciones y no solo por los dos ayuntamientos, el de Ávila y el de la Colilla, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, sino que además se ha hecho con el consenso de las instituciones, de los miembros del diálogo social, de los agentes económicos y sociales de la ciudad y de la provincia de Ávila, que han colaborado con la Junta en este objetivo común que compartimos todos, que es, desde luego, impulsar el plan territorial de Ávila. Y además les agradezco a todos su colaboración y su implicación. Nuestra previsión es que, una vez aprobado por los plenos de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial, se apruebe por la Junta de Castilla y León. Sabe usted que, si no pasan por los plenos de estas corporaciones locales, no tiene validez. Y sabe usted también que hasta la última semana del mes de julio no se aprobará por las distintas corporaciones locales. En cualquier caso, nosotros no vamos a poner ninguna pega, sino todo lo contrario, facilidades, para que se pueda firmar formalmente en el mes de julio y luego ya en el mes de septiembre se haga una apuesta de largo. Yo le puedo garantizar que no va a haber ninguna pega para que esas empresas, de las que usted menciona, si es por esa firma no se van a ir de la ciudad de Ávila. Queremos también conocer la aportación que nos hace el ayuntamiento. Lo que puedo decir es que Ávila está profundamente presente en las actuaciones de la Junta de Castilla y León. Ahí está nuestro compromiso con Ornua. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en la inauguración hace unos meses. También nuestro compromiso, el apoyo, el impulso por el proyecto de la automoción de Nissan, que creo que es algo claro, es de los pocos proyectos industriales prioritarios que tenemos en Castilla y León. Y además, este plan territorial de la ciudad de Ávila, de la provincia de Ávila, es el primero de esta legislatura. Eso quiere decir a las claras el compromiso de la Junta con la ciudad, con la provincia de Ávila. El presupuesto, bien lo sabe usted, son 34 millones, de los que 26 los va a aportar la Junta de Castilla y León. 26 millones. Tiene medidas transversales. Por un lado, suelo industrial a bajo precio. Eso es fundamental. En segundo lugar, también revitalizar los polígonos industriales de la ciudad de Ávila y del entorno, las hervencias, bicolozano y también la de la colilla. Apostar por la formación del capital humano, también alentar proyectos empresariales. Lo que busca este plan, por un lado, es la plataforma logística agroalimentaria. Por otro lado, un centro de transferencia del conocimiento, innovación y emprendimiento que sirva de catalización de nuevos proyectos empresariales en las áreas de energías renovables, de automoción, agroalimentación. Me parece algo especialmente importante. Es decir, lo que buscamos con este proyecto es impulsar a Ávila en la modernidad. Impulsar a la ciudad y a la provincia de Ávila como una ciudad de conocimiento consolidada con este plan industrial. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Por agotar los 23 segundos. Muchas gracias, señor Mañueco, por su compromiso y su respuesta. Y nos vemos en Ávila. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernando Mañueco. Muchas gracias. Bueno, yo insistir en todo lo que he dicho. El compromiso de todas las administraciones, el compromiso de los agentes económicos y sociales no va a ser por un problema formal el que pueda impedir que se asienten empresas, industrias, inversiones en la ciudad, en la provincia de Ávila. Eso no nos lo perdonaríamos nadie y no lo vamos a consentir. Sabe usted que ha hablado con el presidente de la Diputación Provincial, por un lado, y con el alcalde de la ciudad de Ávila. Estamos de acuerdo en solventar esos problemas formales de la manera más rápida. Y yo creo que este plan industrial de Ávila es el primer paso de la incorporación, como decía, de la ciudad de Ávila, de la incorporación, como digo, de Ávila en la modernidad, en la nueva economía, apostar por la transformación digital, apostar también por la sostenibilidad y, desde luego, por el compromiso con el mundo rural. Yo creo que es algo en lo que estamos comprometidos. Creo que la coincidencia de las instituciones, de las fuerzas políticas con la Junta de Castilla y León es plena. Y yo, para concluir, señor Pascual, le ofrezco mi sincera colaboración con su formación política y, de igual manera, se lo he expresado también a las instituciones, al Ayuntamiento de Ávila y a la Diputación Provincial, porque me parece fundamental. Se firmará cuanto antes, cuanto antes lo permitan los requisitos legales que se exigen y, desde luego, habrá una presentación formal en el mes de septiembre, en los primeros días del mes de septiembre y allí, por supuesto, será un gusto coincidir con usted. Muchas gracias. 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 Gracias.